En un lugar llora el cielo de ternura En un lugar todo el verde está de fiesta Y en alta mar, no muy lejos de Corn Island y el block Un hombre niño pesca un saco en el mar En un lugar donde el agua alza volcanes Y el tiburón hizo nido en agua dulce El huracán pone un bosque en reverencia mortal Tiembla la tierra, tiembla el mar de este lugar Dale una luz a la gente que ha buscado Su libertad contra el cielo y contra humanos Dale una luz a este pueblo Que ama tanto vivir en Nicaragua Dale una luz a este pueblo Que ama tanto vivir en Nicaragua Oh 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 oh